Dímelo, dímelo, dímelo a los TV Hoy es mi gente de Cuba Repartera Temazo que está reventando todas las calles El tema que sin duda mi gente Esto va a caminar por todas las calles Me lo imagino caminando yo por todos los lugares de La Habana Y me encuentra Cuba Repartera En Bafle, visitarse Y por supuesto a la comunidad de Miami Mi gente que no se nos puede quedar atrás Cuba Repartera, tema de Osman y García La voz, chocolate en sí, el único y a Donnie Se representan mis bendiciones hermanos Y muchas gracias siempre por darnos la oportunidad De hacerle un trabajo a ustedes Y dirigido, hay muchas personas Pero un gran saludo a Oscar Vázquez Que está cerrado con el canal de Dímelo, dímelo también Así que mi gente, nos fuimos Cuba Repartera, miran esto Con vida Cuando salí de La Habana Cuando salí de La Habana En la canasta le dejé guadañao ya Me dijo mijo, sin miedo avanza Que tú naciste para la prosperidad Este es tu Cuba Tú reparte Bueno vamos, vamos, vamos suave Vamos suave Osman ya rompió el coro como una entrada, una intro a esta canción Vemos que por supuesto Muchos de estos artistas no pueden llegarse a Cuba Y hicieron unas tomas Imagino en la calle 8 Que es lo que más parecido a La Habana en este momento Y veo muchas imágenes pasando Desde Cuba, Trinidad, La Habana, Santiago Todos los lugares Muy característicos de la cultura del folclore cubano Seguimos viendo esto Quédate aquí, dale like Suscríbete Y déjame dejándome los comentarios Que te va pareciendo este videazo Así que mi gente Esto es una longura Jamás Unión de Guadalos grande Guadalos buenas torres Así que seguimos ¡Mirad esto! Este es el barrio que más te descaca A donde vueles, que bien te vayas Lejos de chisme y enfocas en tu talla Acuérdate que tú, tú eres hijo de la fiesta Que te gusta bailar, beber hasta que amanezca Escapagosa tú, que aquí es que gana molesta Guapea por allá Que aquí la gente está puesta, tú sabes que Tú eres partera La gente quiere calentadera Vamos a pedirle a los santos Que no nos quiten la fiesta ¿No te gusta protesta? UR Partera La gente quiere calentadera Ay, yo me llamo Can Y apellido Carretera La bestia La fiera UR Partera UR Partera UR Partera Les voy a hablar algo Anoche a la madrugada cuando salió este tema Estábamos todavía editando muchas reacciones Que tenemos pendientes de hecho Y ya van a estar saliendo Y cuando vi que UR Partera había ya soltado La cuba de Partera Que de hecho había hablado ya días antes Que ya estaba al caer Ahora le escribí a Donnie Le escribí al único Le escribí a Choco Le escribí a todo Que yo estaba liquidado a mi gente Liquidado que no podía hacer una reacción anoche ¿Ya me entiendes? Y le di a un marido con estas palabras A Broe Lo que tengo ahora mismo Es montar un bafle Y calentar el cuba de Partera Mi gente Sin duda, sin duda No me puedo aguantar aquí Y formé también la fiesta Es ahora en la noche Mi gente Porque el tema está tarde Es esos temas de cubanía Que se extrañan estos grandes artistas Así que mi gente Seguimos Partera UR Partera UR Partera Ramos, pa' Todo el mundo cantando Ramos, pa' La guerra hermosa De reparto De mi Ramalí Es peado Están bajando Pa' reparto Hasta los frikis, los frikis Yo, 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 yo Tere pa' qué Ahora es el parque Reparto A todo el mundo Y reparto A todo el mundo Y reparto Yo, 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 yo Tereba cantando Reparto Reparteate Ahora, 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 ahora Oye, que reparteate Ahora, 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 ahora Oye, tú, a reparte Oye, mira esto Y diciendo en los comentarios Cómo Yo me imagino Que tú estabas bailando Ahora mismo Mira tu atención Porque el tema está En mi gente Para repartearte Y para repartearte ¿Tú sabes quién está? La mejor jodería de todo Miami For you Design jodería Si no has pasado Por for you No te has emprendado Como estos grandes artistas Mi gente Tú no sabes repartearte For you Design la mejor jodería Pasa por ahí Actíguate con for you Mi gente Mira esto Que esto sigue Esto está Mira Cuba repartera Repartera Ahora, pa' que arroya Oye, oye que repartera Ahora, pa' que arroya Pa' que arroya Oye, Cuba repartera Qué rico, qué rico Ay, ay, oye Repartera Arroya Hey Repartera A la misma Pi, 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 pi Cuba repartera La gente quiere Calenta, venga Y ahora calenta Que si no viene la semana Que viernes te queda afuera Cuba repartera La gente quiere Calenta, venga Tú eres repartera Ahora, 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 ahora Tú eres repartera Ahora pa' que arroya Pa' que arroya Tú eres repartera Ahora pa' que arroya Pa' que arroya Yo no sé si Cuba repartera Mi gente Pero el que si es Este rindo repartero Es A ver, Suárez Mejor polio Yo estoy de toda la familia Junto Y por supuesto Yo, baby Super repartero Aquí en el canal Deímelo Mi gente Super, super, super Estaba deseando Ser este tema Y mi gente Por supuesto El mejor polio Yo estoy de toda la familia Tiene detrás Mi gente Si tienes problemas Con fuego Tienes problemas Con humo Vandalismo El problema que tenga Con tu vivienda Y el seguro No te quiera pagar Llama a Aver Suárez Comunícate con él Y resuelve este problema Mira, el mejor Con 20 años De experiencia Mi gente Seguimos Mira esto Que me digan Dónde hay fiesta Que pa' allá No me voy yo Dónde que están Las mujeres Que pa' allá No me voy yo Que la timba Se calentó Que pa' allá No me voy yo Que pa' allá No me voy yo La gente en mi barrio Está puesta Que se pongan También los tuyos Recuerdo que yo Echama conmigo Pa' los hinchas Pondan mi barullo Discúlpame si te molesta Que yo camine Como tuyo Los míos saben Que soy suyo Tú hasta el mundo Y por eso son tuyo UR Partera La gente que eres Talenta de veras Policía, corre Que te dan cartera UR Partera Si te estás sintiendo esta canción Suscríbete Como dice la vez Vamos a esperar por ti Ya le diste like Ya te suscribiste Tocaste la campana Tocaste la campana Le diste like Te suscribiste Ya Nos fuimos La gente que eres La gente quiere Calentadera Calentadera Quitar la corriente Tu mundo pa' afuera UR Partera Reparto pa' los repartos Que te ponemos a temblar el cuarto Yo me gustó el coro ese Reparto pa' los repartos Que te ponemos a tumbar el cuarto Vieron que se te dañan estos temas Mi gente Un tema como Guasalá Un tema como el campismo Todos estos temas Mi gente Que son de nosotros Mi gente Un tema muy cubaneo Y me gustó Me gustó Cuba Repartera Osmani Alcilla El único Ahora sé si representan El chocolate Mi gente El tema súper súper unión Me gustó mucho Y se han unido Porque de hecho Hubo un tiempo Que el Choco estaba Meñitriado con Aoni Y estoy muy feliz Muy feliz Que hayan colaborado En esta gran ocasión Mi gente Así que seguimos Escuchando esto Mira esto Dale like Suscríbete Comenta Por supuesto Mira Dime la TV El canal de la farándula Mundial Global Género Cubano Cubano Nos fuimos Nosotros somos caliente Caliente Y la isla La pongo y pienso Con un palo Y una lata Te matamos Con sentinente Nosotros seguimos Matando y rompiendo Los parties Se han explotado Los jebretos Me gustó mucho El folklor Que están usando En este video Mi gente Esa cubanía Esa La guayabera Todo el mundo Con sus sombreros Los colores De Cuba Los grafitis Las personas En la calle Duro 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 Porque Que clase En ese momento Porque se está extrañando Este momento Esta unión De la comunidad Cubana Mi gente No se puede perder Esto nunca No se puede perder Nunca La unión De la comunidad Cubana Ok No se lo olvide De la Anyone De la Unión Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!